No podía creer que su hermano me hubiera hecho tanto daño. Que abusara de una niña de solo seis años fue devastador. Sí, me imagino. Que se le cayera la venda de los ojos debe haber sido muy duro. Y más porque ella lo idealizaba. Te amo, Cati. Lamento mucho por todo lo que pasaste en tu niñez. Que te hayan robado la inocencia, la alegría. Pero te prometo que nunca más te vas a volver a sentir sola. Gracias, mi amor. Yo también te amo. Tu fuerza y tu amor me dan ánimo para seguir adelante. Mañana Irene y yo vamos a ir a denunciar al tío Germán. Pero tengo miedo. Siento que el mundo se me derrumba. No, no, no. No tienes por qué tener miedo. Estás haciendo lo correcto. Mira, solo denunciando vas a encontrar la paz que tanto necesita tu alma. Sí. Una paz que nunca he tenido porque siempre tuve miedo de alzar la voz. Tú eres muy valiente y yo estoy contigo. Cuando nos casamos dijimos que íbamos a estar juntos, caminar lado a lado, en las buenas, en las malas. Y aquí estoy, mi amor. Para darte fuerza cuando más lo necesites. Gracias. Gracias, mi amor. Díganme, ¿qué podemos hacer por ustedes? Queremos, queremos levantar un acta de denuncia por violación. ¿Y quién es la víctima? Nosotras, agente. Nosotras somos las que por años sufrimos abuso sexual por parte de nuestro tío. El señor Germán Lagos Cisneros. Y es por eso que estamos aquí. Para levantar un acta y que se haga justicia. Señorita, por favor, venga. Tome nota de lo que las señoritas van a declarar. Por favor. Irene y yo fuimos violadas por nuestro tío Germán. En mi caso, mi mamá me dejaba su cuidado y él con supuestos juegos y con engaños empezó a violarme desde los seis años. Mire, suegro, ¿cómo ves estos adornos para ponerlos en las mesas? Pues, me gustan. Están muy bonitos. Qué buen gusto tienes, corazón, ¿eh? Y los trajecitos de mis nietos, no se preocupen que yo los voy a comprar. No, 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 papá. ¿Cómo crees? Es un placer, hija. Ese día va a estar toda la familia. Y eso me pone muy feliz. La vamos a empezar muy bien, ¿eh? ¿Espérase alguien, papá? No, no, voy a ver quién es. No se muevan. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Este es el señor Germán Lagos Cisneros? Germán Lagos Cisneros. Traemos una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación. Señor, yo soy inocente, de verdad. Señor, están cometiendo un error conmigo. Señor, tiene derecho a guardar silencio. De lo contrario, todo lo que diga será utilizado en su contra. También tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, el Estado le proporcionará a uno para su defensa. Señor, no se vaya, por favor. Yo soy inocente. Señor, soy de la tercera edad. Soy inocente, se lo juro. Señor, ¿por qué? Katy, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Te volviste loca o qué? ¿En qué cabeza cabe meter a mi padre a la cárcel? ¿Qué parte de la denuncia no entendiste? Tu papá me violó. ¿Me violó? Llegó el momento de que todos sepan la verdad. Estás loca. Y ya deja de decir estupideces sobre mi padre. Porque lo único que estás logrando es perjudicar a un pobre anciano. ¿Pobre anciano? No te imaginas lo que tu padre me hizo sufrir. Y ¿sabes qué? Me da gusto que termine sus días en donde tiene que estar en la cárcel. Mira, ya cállate. Y déjale decir mentiras sobre mi padre. ¡Que te paso, imbécil! Con mi mujer no te metes. Amaro. ¡Ah! ¿Estás bien? Sí. Esto no se acaba aquí. Lo que quieras arreglar lo hacemos en los terminales. Ahora lárgate. Quedé muy claro que mi papá no está solo. Y que voy a buscar los mejores abogados. ¿Cómo tampoco están solas Katy e Irene? ¿Irene? Sí. Irene también lo denunció por violación. Mi papá es un enfermo sexual. Depravado. El primer delito. Violación de Katy Prados Lagos. Se desestima porque han transcurrido más de 10 años. Y el delito ya prescribió. Segundo delito. Violación en contra de Irene Lagos Valle. Procede. Pero el indiciado al tratarse de una persona mayor de 72 años. Es ya inimputable. Por lo que ya no puede ser juzgado por ley. Así es que el señor Germán Lagos Cisneros queda en libertad. Gracias. 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 Nora. Nora. Florita, qué bueno que vienes a verme. Estoy solo desde hace meses. Mi hijo me abandonó. Le creyó todo. Le creyó todo a tu hija y a Irene. Todavía tienes el escaso de hacerte inocente. Solo vine a decirte que eres un posto. Aquí, aquí te quedarás y morirás solo. En medio de la basura a la que perteneces. No quieres serlo. Serlo, maldito. Me das asco. Me das asco. . No. No. No, 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 no. No, no, no.